Draco, una vez más termina que la hora de esta conferencia. Pues mira, creo que uno venía con todo el afán de la pura entrevista por el respeto hacia ustedes y hacia la gente que viene a apoyarnos, pero desgraciadamente ya son cuestiones que ya no nos podemos detener. Como ustedes lo están viendo, ancla nada más, habla y habla y habla y habla. Uno viene con todo respeto, pero si el señor es lo que quiera, ahí está lo que le pasó. Creo que es el resultado más factible que van a ver este 6 de mayo porque así como quedaron los dos hincados ante mí, así van a quedar este 6 de mayo. Sentimos que hasta cierto punto de parte de ancla hubo millecinas de ustedes, ¿no? Sí, sí, es como lo vuelvo a repetir, ancla tiene el hocico muy grande al igual que el látigo y como se lo dije a Shadow, Shadow, tú tuviste mucha necanosidad y yo ahora se lo repito al látigo. El látigo, tu máscara ya tiene fecha de caucidad y yo voy a ser el que te la quite. Ancla dice y se jacta que una vez ya me quitó mi cabellera, pero que se recuerde, que recuerde él, que él no me la quitó, él no me rindió, el que me rindió fue Corsario Negro, que en ese tiempo teníamos una gran rivalidad también. Si no me lo quieren creer, busquen esa lucha por internet y van a ver que el que me rindió fue Corsario. Que me tapó ancla, fue muy, ya fue mucha suerte, pero ancla, no te mientas tú mismo porque tú nunca me has ganado. Tú me ganaste la cabellera más, más que yo perdí por culpa de Corsario. ¿Qué les espera este sábado, Corsario? Este sábado que se vengan preparados, ancla dice que va a venir a un día de campo, no, no ancla, no porque ya tengas una función que se le apare y otros señores no. No se te olvide que Draco, Draco tiene su tiempo y tiene su historia, porque ese día Látigo y Ancla van a sufrir y les voy a demostrar lo que es el verdadero dolor. Por eso banda, vengan este 6 de mayo, las 5 de la tarde aquí en Suarena San Juan Pantitlán, para que vean este encuentro, porque Draco, el duro de la lucha libre, integrante de la fortaleza, los va a destrozar.